Urgente hincha de Colo Colo, mira esto que acabo de recibir, acaban de filtrarse nuevas revelaciones hechas por Lescano a Quinteros. Noticia que da de que hablar en la web. Jugador ataca a Quinteros con otras revelaciones, esto nadie lo esperaba, pero antes de continuar, dale al botón de me gusta, porque te mantendré siempre actualizado con las novedades del equipo popular. Ahora sin más preámbulos, vamos a lo que importa. Darío Lescano, el delantero que tuvo una etapa turbulenta en el club, volvió a criticar a Gustavo Quinteros, el actual entrenador del Vélez Sarsfield. En una entrevista, Lescano no escatimó críticas al entrenador, revelando que el plantel le tenía miedo porque amenazaba a los jugadores. Según el delantero, Quinteros utilizaba tácticas de intimidación, diciéndoles a los jugadores que si hablaban, no jugarían. Para Lescano, el entrenador es doble cara, diciendo una cosa y haciendo otra. Pero las polémicas no terminan ahí. El jugador también acusó a Quinteros de haber perjudicado su llegada al Emelec, hablando mal de él ante la directiva del club ecuatoriano. Lescano expresó su insatisfacción con el comportamiento del entrenador, destacando que habló mal de él sin motivo. La situación alcanzó un punto crítico cuando, en junio, Lescano pidió salir buscando más oportunidades de juego. Sin embargo, Quinteros habría rechazado liberar al jugador, incluso con la propuesta de un préstamo del Emelec, donde recibiría el 40% de su salario. El delantero afirmó que pidió irse, pero no fue atendido, resultando en una temporada difícil en Colo Colo. En una confesión emocional, Lescano expresó su arrepentimiento por haber llegado a Colo Colo, declarando que preferiría nunca haber pisado el Estadio Monumental. Un momento de sinceridad que seguramente hará reflexionar a todos los hinchas sobre los entretelones del club. Es doloroso escuchar estas revelaciones de Lescano. Queremos lo mejor para Colo Colo, y situaciones como esta nos hacen cuestionar lo que realmente sucede en los bastidores. Queda la reflexión sobre la gestión del club y las relaciones entre jugadores y entrenadores. Ahora, queremos escuchar la opinión de ustedes, hinchas. ¿Qué piensan de estas revelaciones de Lescano? ¿Cómo impacta esto en la imagen del club y qué esperan para el futuro? Comenten abajo y analicemos juntos esta situación que ha conmovido el corazón Coro Colino.